Hoy, miércoles 29 de noviembre, amanecimos con la noticia de que ayer, martes 28 de noviembre, aprobaron 18 artículos más de la reforma a la salud. Llevan más del 66% de la reforma aprobada, entonces digamos que ya está bastante adelantada. Esto estamos hablando de la Cámara de Representantes. Entonces, metieron un icono, un orangután, en el que dicen que la ADRES antes giraba el 80%, la propuesta era girar el 80% el valor de las facturas inauditadas. Ese monto lo subieron al 85%. Es decir, para todos los que defienden la reforma a la salud, que tiene que ir, que viva Petro, Petro, nuestro presidente, esto es abrirle una puerta a la corrupción, pero una puerta, o sea, la puerta de una catedral. Corrupción para que entres tranquila y sin mayor sobresalto. Imagínense, es que no auditan el 85%. Usted se imagina las facturaciones dobles, la AIC. ¿Cómo van a inflar los valores de los servicios? Porque la auditoría de eso va a ser mínima. Tan mínima, que dicen, no, es que la ADRES va a auditar todo, el 15% de las facturas, pero las va a auditar todas. Y no han sido, hasta hoy, no han sido capaces de contratar la auditoría del SOA. Imagínense, empiece por ahí. ¿Qué vamos a hacer cuando aprueben la reforma a la salud? Y para los meses de julio, agosto, septiembre, digan, se acabó el presupuesto de la salud de este año. Desde aquí hasta el otro año, no hay plata para más tratamientos ni para la salud. Imagínense la cantidad de muertos que van a poner. Qué pesada. Reflexionen sobre eso.